IRIDE es el Instituto para la Resiliencia y Desarrollo Emocional y el motivo por el que hemos aparecido en escena es porque profesionales de la salud, de la educación y del mundo del desarrollo ejecutivo estamos trabajando para la prevención de la salud emocional. Nos importa mucho que las personas conozcan todos los recursos de los que somos poseedores para poder tener una salud emocional positiva que impacte, por ende, positivamente en la familia y en el entorno. La neurociencia nos ha traído, ahora mismo es muy rico este conocimiento, la esperanza de que nosotros podemos modular el cerebro. Por tanto, yo puedo ser quien quiero ser y es cuestión de saber qué herramientas, qué estrategias he de seguir para que mi cerebro se module de acuerdo a lo que yo quiero, que no me deje llevar, que este momento que estamos viviendo es una oportunidad muy grande para crecer como seres humanos. Esa es la resiliencia, la capacidad de afrontar la adversidad que aparece en la vida personal, en la vida social, en la vida familiar, tantas veces a lo largo del camino aparece. ¿Y nosotros qué hacemos con esa adversidad? Saber que tenemos todo el potencial interno para afrontarla, afrontarla con ánimo, afrontarla humanamente, es decir, con un espíritu de libertad, de creatividad que nos lleve a qué? A sobrellevarla, a sobreponernos a esa situación y crecer desde esa perspectiva para afrontar nuevos retos en adelante. ¿Qué pasa con una familia o con una persona que ha afrontado la adversidad con espíritu positivo, sufriendo a veces? El dolor no lo podemos evitar muchas veces, el sufrimiento es cómo afronto yo ese dolor. Si mi sufrimiento tiene propósito, afronto eso sin desesperanza, todo lo contrario, con ánimo, con alegría. Y nunca seré la misma persona, nunca seré la misma familia, nunca, siempre seré más grande. Y desde ahí puedo ayudar a otros porque inspiro. Tanto yo como persona como como familia, inspiramos a otros en que podemos ser esas personas, esa familia que deseamos. Hay que adaptarse a las circunstancias, hay que adaptarse a las circunstancias, pero son un reto y ese es nuestro propósito. Que todas las personas sepan que podemos, porque tenemos todos los recursos, lo único que hace falta es ser capaz de conocer las herramientas que nos ponen en marcha para ser la mejor versión de nosotros mismos, la mejor versión de nuestra propia familia. ¿Qué recursos podemos tener para desarrollar la resiliencia, afrontar situaciones difíciles con ánimo y saliendo engrandecidos? Por una parte, reconociendo la realidad tal cual es, aceptar la realidad como es. No, ojalá o fuera, no, este es mi reto, esta es mi posibilidad de engrandecerme. Yo soy dueño de cómo me siento y cómo me comporto. Este es un punto clave para que nosotros tengamos en cuenta. Los pensamientos que yo genero pueden ser pensamientos saludables que faciliten y favorezcan la creatividad y por tanto el desarrollo de opciones a la hora de encontrar soluciones a problemas. Cuando yo estoy con el ojalá fuera de otra manera, me estoy pensando interiormente y está evitando que mi cerebro sea capaz de encontrar circuitos para buscar soluciones. Por eso es muy importante el reconocimiento de la realidad, el saber que puedo buscar opciones creativas y tener tranquilidad porque tengo por dentro todos los recursos necesarios para hacerlo. Por tanto, pensamientos positivos, no tóxicos, a que me llevan a tener también un sentimiento de poder, de capacidad, de estar bien y unas acciones adecuadas que me llevan precisamente a modelar el resultado que obtengo. Por tanto, pensamiento positivo, emociones positivas, sabiendo que tengo recursos internos, creatividad y potencia como hombre para resolver a mi favor todas las circunstancias adversas que se me presenten. Pidiendo ayuda cuando lo necesito. A veces que escapan a nuestro ámbito, pero para eso se crean las sinergias. Las cabezas positivas buscan cabezas positivas y entre todos hacemos un entorno favorable. Es como cuando en la familia hay una dificultad, entre todos podemos hablar las cosas. Desde una perspectiva no del rollo patatero, de esto está mal, esto está... No, sino, oye, tenemos esta situación que la tenemos que mejorar, ¿qué vamos a hacer para mejorarla? Las personas aportan, se sienten importantes, útiles. Hablo de I más, de más y en la familia porque mi mundo profesional es el mundo de los negocios, de la formación de altos ejecutivos y me parece que la empresa familiar es la más importante de todas las empresas que tenemos en nuestra vida. Ya podemos ganar mucho dinero, hacer mucha internacionalización, que si en nuestra casa no estamos felices, hemos errado el camino, ¿verdad? Al menos eso es mi perspectiva y la de tantas personas. Por tanto, hay que investigar, hay que investigar, hay que desarrollar y hay que innovar en la familia. El sentido del humor, la capacidad de sorprender a los demás, la capacidad de inventar la manera, investigar cómo hay que hablar ahora a los hijos para que nos entiendan y no como, ¿qué rollo? Estos niños hablan de una forma que no hay quien les entienda. No, sino decir, ¿cuánto voy a aprender yo ahora con mis hijos? ¿Qué oportunidad más estupenda tengo? No tengo que estar haciendo cursos en Harvard, es que me lo van a dar mis hijos. Desde esa perspectiva de que en mi familia yo puedo investigar, yo puedo desarrollarme con todos y verdaderamente puedo innovarme e innovar, es maravillosa. No ser aburridos, de verdad, que el matrimonio es algo para toda la vida. Nadie nos casamos pensando en una temporada, nos casamos pensando es la empresa de mis sueños. Pero claro, los sueños tienen que renovarse, porque las mismas vacaciones, en el mismo sitio, la misma conversación, la misma comida, la misma todo, oye, todos necesitamos un poquito de arte. Y el arte no se improvisa. El arte es mucho de inteligencia, mucho de inteligencia periférica, de darme cuenta qué hay alrededor y luego poner ese gramo personal de decir te quiero, te quiero mucho y por eso innovo. Música 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 Gracias por ver el video.